¿Qué es la legitimidad en la aplicación de los fondos europeos en España? En el primer momento de los fondos, en la asignación de los fondos, se va a lograr si conseguimos trasladar la percepción de que los fondos son un instrumento, un fondo favorable para las pymes y si esos fondos son un viento favorable para los territorios que están más dañados. Yo creo que la legitimidad en el momento inicial se juega especialmente en lo pequeño y en lo local. Gracias por ver el video.